bueno pues cómo mejorar la toma de decisiones el deporte de élite aquí tiene mucho que decir porque estamos tomando decisiones muy rápidas y muy continuas yo creo que para la toma de decisiones hay unas investigaciones con unos compañeros que se llaman mine company sport que se basan en la generación de datos cada decisión que tú tomas genera un dato objetivo cuántas veces está funcionado esto funciona esto no los movimientos que tú haces los ataques las defensas las cosas del mundo del deporte se rigen muy bien por datos acumulación de datos la primera parte de segundo tiene que haber un feedback que tiene que ser tuyo cómo te sientes con esa decisión que has tomado y del exterior que te dice el resto de esa decisión que has tomado si ha funcionado o no ha funcionado cómo te ven el feedback y por último se genera una intuición pero no es una intuición improvisada es una intuición guiada con la generación de datos y con el feedback que tú has obtenido se genera una intuición para tu próxima toma de decisiones si los datos son buenos si el feedback es correcto la siguiente decisión que tú tomes será posiblemente más exitosa que la anterior así que esos tres pasos amigos datos feedback e intuición guiada